Autoridades y pobladores de Tacna se sumaron al paro contra la audiencia de presentación del estudio de impacto ambiental de la minera Southern Perú. La empresa busca ampliar su producción de cobre en Toquepala. Pistas bloqueadas, calles vacías y piquetes de huelguistas. Así amaneció Tacna en lo que fue el inicio de una paralización convocada contra la audiencia de presentación del estudio de impacto ambiental de Sauter. La empresa minera busca ampliar su producción de cobre en Toquepala, hecho que fue ayer rechazado por la población. Muy temprano, pobladores del distrito Gregorio Albarracín se sumaron a la jornada regional de lucha. Se bloqueó la avenida municipal, principal vía de entrada hacia ese distrito. Los tacneños piden a la empresa utilizar agua desalada para sus actividades mineras. Son más de 50 años que se han llevado nuestras aguas riquísimas y puras y el pueblo de Tacna que nos dan agua contaminada con arsénico. Mientras que la Panamericana Norte y Sur permanecían bloqueadas. Por agua, nosotros venimos por agua, no tenemos agua, estamos sufriendo mucho contaminada, así mismo estamos tomando nosotros. ¿Cuánta gente en este sector? Acá de más de mil. Pobladores esperaban así, evitar que la población participe de la audiencia que se realizaría por la tarde en la mina Toquepala. Mientras tanto, en la ciudad, el paro era contundente. Asociaciones de base, juntas vecinales, organizaciones sociales e instituciones públicas se plegaron a la protesta. Los alcaldes distritales se sumaron a la lucha, entre ellos Santiago Curi del distrito Gregorio Albarracín. Bueno, existen normas, leyes que nos impiden a las autoridades estar en este tipo de manifestaciones, pero también hay que tener en cuenta que hemos sido elegidos por el pueblo, para defender derechos del pueblo. Los piquetes de huelguistas continuarán durante el día en diversos puntos de la ciudad. La única zona de acceso al norte del país fue bloqueada por manifestantes en alerta al inicio de la audiencia. Allí llegó el presidente regional de TAC, Natito Chocano, quien criticó al gobierno de Joan Taumala, asegurando que le dio la espalda a esta región. Tenemos que trabajar unidos siempre, pensando que el objetivo es bastante claro. Estamos pensando en nuestras próximas generaciones. Los manifestantes quemaron llantas y obligaron a transportistas a dejar las calles y plegarse a la protesta. Entrada a la tarde, las protestas se concentrarían en la mina Toquepala. ¡Viva la libertad!